¡Gabriel, el auténtico en lo original! El que escuchaste en las series de televisión y en las caricaturas que tú y yo vimos cuando crecimos, no era un niño, Sandro. Sí, sí. Dijémoslo así. Ah, pues tú también. Sí, no, tú era un niño, sí. Seguramente... Se van a divertir con este actor maravilloso que está de visita en México y ya nos platicarán qué demonios está haciendo aquí Sandro Laredas. ¡Fuerte el plazo! ¡Fuerte el plazo! ¡Fuerte el plazo! ¡Fuerte el plazo!